Machu Picchu Mentirazo te baila de serio Porque tú no has cumplido la promesa que me hiciste Porque tú no has cumplido la promesa que me hiciste Con la sangre de mis penas, con el llanto de mis ojos Regato, pegué tu puerta, donde brotarán recuerdos Regato, pegué tu puerta, donde brotarán recuerdos Nuevamente con ustedes, tu paisana, tu artista, Rosita del gusto Y los canantes de Acomayo Vamos con Ricardo Jiménez, de Rondina Lata, con cariño ¡Pero que bailen, que bailen! Quiero dormir y no puedo, porque el amor vence el sueño Necesito tu presencia, necesito de mis besos Necesito tu presencia, necesito de tus besos ¡Ahorita! Y ahí están las incomparables mamacitas del formor Rebeca, Lucila y Elizabeth ¡Siempre! Por Naiva, Tupuyachi, en la provincia de Paruro ¡Uy, uy, uy! Mañana cuando regreses no vayas a llorar Cuando ya tenga mi dueño no vayas a sufrir Mañana cuando regreses no vayas a llorar Cuando ya tenga mi dueño no vayas a sufrir No vayas a llorar Mañana cuando regreses no vayas a llorar Cuando ya tenga mi dueño no vayas a llorar Mañana cuando regreses no vayas a sufrir Cuando ya tenga mi dueño no vayas a llorar No vayas a sufrir En California, Estados Unidos Para Juancito, bandera, posquipa Desde el Perú ¡Aquí está tu rosita en el busco! Mañana cuando regreses no vayas a llorar Recordando mi cariño no vayas a llorar Mañana cuando regreses no vayas a llorar Recordando mi cariño no vayas a sufrir Mañana cuando regreses no vayas a llorar Mañana cuando regreses no vayas a llorar Pásame, pásame la chela, hoy quiero brindar con los caminantes de Acomayo ¡Pura alegría!